...analizando toda esta situación con el analista y consultor Raúl Aragón, de Raúl Aragón y Asociados. ¿Cómo estás? Alejandro Costanzo te saluda. ¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos, Raúl. Bueno, contanos, ¿cómo analizamos estos datos que realmente nos sorprendieron otra vez? Como en las PASO. Bueno, sí, sorprendieron. Hay una explicación no completa, pero sí bastante completa. Primero, hubo más de 2 millones de votantes nuevos, 2.200. Esos votantes que no votaron en las PASO es un voto filo-macrista. Eso ya había pasado en el 2015. Votaron 2 millones más, de los cuales 1.800.000 votó por Mauricio Macri. Eso es el escritorio. Y ahora ha sucedido más o menos lo mismo, un poco menos acentuado. Alberto Fernández creció en cantidad de votos, creció. Y también creció en Mauricio Macri en cantidad de votos. Más de 2.900.000 votos más. Eso achicó la diferencia. Y como todo tiene que sumar 100 en términos porcentuales, si uno crece, el otro tiene que descender porcentualmente. No hay más remedio. Porque además se agrandó en 2.500.000 la base de cálculo, con lo cual el número, la cantidad de votos que uno y otro tenían en las PASO, y achicándose, agrandándose la base de cálculo... Se achica el porcentual. Se achica el porcentual. Claro, claro. Eso más o menos lo explica. Y después creo que hubo un voto anticristista, anticristina, te diría, muy muy fuerte, de 6, 7 puntos, que hace que Mauricio Macri obtenga lo que obtuvo. Bueno, quizás menos de 6, 7 puntos, 5 puntos de votos que votaban alguna otra fuerza, y entre la perspectiva de que ganara Cristina, de que ganara la fórmula de Fernando Fernández, decidió no votar esa otra fuerza y votar a Mauricio Macri. Es difícil estimar cuánto. Yo creo que son que 4 y 5 puntos. Sí, esto de endurecer el discurso, ¿no?, de parte del presidente y también del vicepresidente, con un discurso xenófobo, Mauricio Macri haciendo referencia a que apoyaba las dos vidas. Digo, todos estos indicios lo que hicieron fue ir sacándole votos a los otros candidatos, ¿no?, inclusive a Roberto Lavagna, creo que también, y polarizó aún más. Sí, Roberto perdió 2 puntos, y entre Espert y Gómez Centurión perdieron también casi 2 puntos, 1.8. O sea, ahí tenés más o menos 4 puntos que los capitalizó Mauricio Macri. Ahí, ya solo con eso tiene 33, 37 puntos respecto de las PASO. Sí, claro. Y el resto fue un voto, un nuevo votante que se distribuyó con mayor frecuencia a Macri que a Alberto Fernández. Ahora, estamos hablando como si Alberto Fernández hubiera ganado el que hubiera perdido y que hubiera ganado, pues, este, Mauricio Macri. No. No, no, claro. Parezco Majul, si le hago ese planteo. Sí, Majul hace sus análisis, 2 más 2 dan 5, y cuando lo vuelve a hacer al día siguiente, según con quién lo llamó por teléfono, 2 más 2 dan 3. Sí, claro. Pero mismo 2 más 2, además. Claro, claro. Ricardo, ¿qué tal? Adrián González, te saluda. Raúl, perdón. Este, estos votos nuevos, ¿no se pueden prever en las encuestas previas, digamos, porque es gente que no votó en las PASO, también hubo muchos votantes del exterior? ¿Por qué estás refiriendo a la diferencia que hubo entre todas las encuestas y el diputado electoral? Sí. No, no, sí se puede, la herramienta debería haber más prevista. Tenemos un error sistemático que no sabemos cuál es cuando nos dimos nacional, pero no solamente en el firma, todos nosotros, todos nosotros nos dio una diferencia mucho mayor a la que realmente estuvo, y en las PASO fue al revés, nos dio una diferencia mucho menor a la que realmente hubo. Pero, curiosamente, todos acertamos, casi todos acertamos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Eso era un problema, y para mí, ahora nos vamos a estar con los colegas a analizar esto, yo creo que es un problema de diciembre de muestra que la sociedad se reconfiguró de alguna manera y estamos tomando la muestra nacional mal. Ah, ¿sí? Pero no puede ser que todos se equivoquen. No, claro, claro, pero ¿sabe qué pensé, Raúl? Pensé que por ahí la gente no es sincera y le juega en contra al encuestador. Podría ser, podría ser, pero no hay cómo detectar eso, no hay cómo detectar. Claro, claro, es difícil. No, es imposible, porque si vos me decís que vas a detectar por más y después va a detectar por Alberto Fernández, ¿cómo detecto eso, no? No hay forma de detectarlo, no. Tenemos que revisar eso. La buena noticia, dentro de todo, es que, bueno, en el espacio dijimos que ganaba Alberto Fernández y ganó, en la primera vuelta dijimos que ganaba Alberto Fernández y que no le haga el trash, y ganó Alberto Fernández y no le haga el trash. Hasta día soltamos, digamos. Después los márgenes de error, etcétera, etcétera, los indicios, varían algunos. Nosotros estuvimos entre los que menos erramos. Estamos seguindo desde el 3.0 de Sheila Binker, la que menos erró, para decirlo así, la que menos, y nosotros quedamos seguindo detrás de ella, pero, igual, el error no se justifica, hay que entender que no erramos, no saldrá a justificar el error. Claro. Raúl, una lectura política, hagamos. ¿Hay Mauricio Macri para rato? ¿El espacio está ahí, medio ahí, como que puede continuar o no? ¿Cuál es la lectura de esto? ¿Se va como por una puerta mejor de la que se hubiese ido con 30 o menos puntos? Sí, o sea, bueno, hasta ahora se va como una puerta mejor. Y no les trata la economía de acá, el día de diciembre, ¿no? Porque la verdad es que está muy difícil la situación, la situación que él mismo creó, obviamente, pero está difícil, y a la vez, se va a tener una mejor puerta por el resultado electoral, porque si se destruye más la economía, no se va a tener una mejor puerta. Y yo particularmente no estoy muy seguro de que él tenga voluntad y continúa. Yo no se lo había aliviado cuando se lo conseguió. Se lo había aliviado. Me dio esa sensación a mi tarde. Por otro lado, hay un factor que es un dato de la realidad y es que Rodríguez Larreta ganó por el 75% y es el único referente del PRO con poder institucional. Claro. Hay que ver qué hace el radicalismo en todo esto, ¿no? Sí, bueno, el radicalismo se reconfigura, vuelve a sus cuarteles, a sus comités, va a haber un paso de factura muy fuerte de parte de los referentes radicales que no querían una alianza con el macrismo y los padres de la derrota, de la derrota del radicalismo al interior de Cambiemos van a tener un paso al costado. Cambiemos murió anoche. No hay más cambismo. Hay pro-radicalismo y hay ari. No hay más cambismo. Interesante esa visión. O sea que para usted ya Cambiemos no va más queda el pro, el ari, todo como antes. Sí, sí, sí. No vamos a caminar eso, se va a producir en unas semanas, en un mes, en un par de meses, eso se va a producir seguramente. Claro. Y bueno, y en política no hay certeza como en los números, ¿no? Así que vamos a ver cómo se reconfigura la situación política de acá en adelante ahora. Ok. Vamos a verlo. Bueno, Raúl, ha sido muy amable como siempre. Muchas gracias, que tengan buenas tardes y buenas semanas. Igualmente para usted, hasta otro momento. Raúl Aragón, titular de Raúl Aragón y asociación.